Un saludo especial, hoy los biológicos que han venido llegando al país también han sido distribuidos a todos los territorios y ya en el departamento del pesar pues tenemos biológicos de la marca Pfizer, de la marca Sinovac y de la marca AstraZeneca. La intención precisamente es que nosotros podamos lograr la inmunización, que es el punto más importante para salvaguardar la vida. Cualquiera de estos biológicos hoy nos protege por encima del 97% en riesgo de morir. Eso es muy importante que lo tengamos claro y por eso es que queremos que hoy, siendo el COVID la principal causa de muerte en el mundo entero, hoy el biológico que lo tenemos a la mano llegue al brazo de cada uno de los asesores. La etapa 3 acaba de priorizar ese grupo poblacional, pero bajo una connotación especial. Toda persona que tenga entre 40 y 49 años, que tenga esas comorbilidades y otras más, cáncer, tuberculosis, VIH y algunas otras enfermedades que están dispuestas en el decreto y que está publicada en todas las redes sociales, pueden acceder a este biológico a partir de ya, pero con agendamiento 40 a 49 con comorbilidades y agendamiento y 50 a 54 independientemente tenga o no comorbilidades, pero también con agendamiento. ¿Y cómo se agenda? Precisamente el Eduardo Arredondo Daza, las IPS también privadas que vacunan y las EPS a las cuales tenemos afiliados tienen unas líneas de atención, unos correos electrónicos en donde pueden llamar y agendarse. Pero si no tienen la posibilidad porque no contestaron, porque escribieron y no pudieron contestarle las 24, 48 horas, tienen la posibilidad de hacer agendamiento presencial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo estoy afiliado a una de las EPS, si tomemos alguna simplemente, por ejemplo, Sanitas, yo puedo dirigirme a la empresa de Sanitas y decir, yo, Enrique Camargo, quiero vacunarme porque me encuentro en la población que acaba de priorizar el gobierno nacional, por favor, programenme la vacuna. Y ellos le dirán, vacúnese hoy que ya la tenemos o vacúnese en dos, uno, dos o tres días. Hemos venido avanzando también, precisamente hay unas, pues algunas condiciones distintas, ¿no? En cada municipio. Bayudupar tiene una infraestructura de muchas más EPS porque tiene más población y tiene más EPS, pero los municipios cuentan con generalmente una o máximo dos EPS vacunadoras, pero también se implementan estrategias masivas. Creemos que este fin de semana también avanzamos con CODACI en estrategia masiva de vacunación. En uno de los colegios que se encuentra en la institución, creemos que va a ser en el megacolegio. Estamos consolidando ese proceso hoy con la Secretaría de Salud Municipal para así poder ampliarlo a los municipios más grandes, Chiriguaná, Bosconia, Aguachica. Pero sí recomendamos que una vez te vacunes no ingieras alcohol. ¿A los cuantos días? Pues normalmente no debe ingerir alcohol una de las próximas dos semanas. Claro, ¿verdad? En las próximas dos semanas no debe ingerir alcohol para evitar cualquier reacción que puede confundirse con una reacción vacunal. Pero al mismo tiempo, ojo, ojo, la vacuna protege el 56 al 60% en contagio, pero te protege al 97 en enfermedad crítica, lo cual quiere decir que si tú te desordenas, sales a la calle, estás en aglomeraciones, te quitas el tapabocas, así estés vacunado te puede dar COVID. Entonces, la intención precisamente es que sigamos cuidándonos con todas las medidas de bioseguridad. Así es, pero el efecto de rebaño llegamos cuando cumplamos el 70% de la población vacunada y precisamente esto nos llena de mucha emoción y nos tiene muy motivados, Enrique, porque el que el gobierno nos abra tres quinquenios en menos de una semana, para nosotros es muy grato porque vamos a ponernos a trabajar para poder llegarle más a la ciudadanía. Anoche cerramos con 89% de ocupación de camas UCI total en el departamento del Cesar, lo cual baja un poquito el porcentaje de lo que veíamos teniendo, pero sin embargo nos mantienen alerta roja y no quiero que se tome como un mensaje en el cual las personas bajen la guardia, sobre todo porque va llegando el fin de semana. Entonces queremos decirle que todavía estamos en alerta roja con una presión importante en este tema de salud y hay que cuidarse mucho. Seguimos teniendo un aumento, la mortalidad y la letalidad en el departamento del Cesar, si bien es cierto, se encuentra un poco por debajo de la media nacional. En este último pico, Enrique, en este último pico o este último periodo epidemiológico, en las últimas cuatro semanas, aumentamos casi el doble algunas personas que se han venido falleciendo lamentablemente en el departamento del Cesar.